Vamos a descubrir las bollas de bronce en el Paso de las Luminarias de este gran actor que se une, que se une a este gran pasillo de los famosos del Paso de las Luminarias, de grandes actores de México al mundo. ¡Mocerón! Y decimos, ¿me ayudan a contar las de las que dice? ¡Una, dos, tres! ¡De este lado, José! ¡De este lado, José, por favor! ¡El aplauso, chicas! ¡Suscríbete, por favor! ¡Abajo, abajo, por favor! ¡Una más! ¡Gracias!